La administradora boliviana de carreteras ABC Regional La Paz dio a conocer que desde el pasado sábado 23 de febrero se habilitó un paso provisional en el Puente Armas, por lo que se recomienda precaución en el lugar. En este sentido, es pertinente informarles que desde el día sábado hemos habilitado en la ruta al norte, específicamente en el tramo Puente Armas, que ha habido un deslizamiento de magnitud, como ustedes bien saben, un paso para vehículos a partir del mediodía. En ese sentido, ahí se han modificado los horarios de circulación para el norte. Hemos habilitado el paso de vehículos livianos y pesados a partir del mediodía de 12 a 14.00. Y en la tarde continuamos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Al momento, en el apartamento de La Paz se tienen dos tramos con restricción vehicular. El primero se trata de Santa Bárbara Caranavi, con nuevos horarios de circulación. El paso provisional está abierto en la mañana desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana y en la tarde desde las 5 hasta las 7 de la noche. Todo el resto del día, en el lado de Sudyungas, nos encontramos trabajando también con maquinaria pesada y no existe circulación en esos tramos. De acuerdo al gerente regional La Paz, Boris Calcina, dicha disposición rige en el marco de un acuerdo con la Federación de Transporte Público del Norte Paseño. Las rutas al norte también de Apolo, de Charasani a Apolo, de Caranavi, Guanay hasta Apolo también tenemos la vía expedita, estamos dando transitabilidad. Existen desumbres en algunos lados pequeños que están siendo atendidos constantemente. Ahorita las rutas que tienen ciertas restricciones de horario son esta, las rutas al norte en el puente Armas que les mencioné y en Sudyungas el tramo desde Unduabi hasta Puente Villa que también estamos trabajando. En el caso del tramunduabi Puente Villa, de Sudyungas, se tiene un paso provisional para vehículos livianos desde las 6 hasta las 8 de la mañana y desde las 5 hasta las 8 de la noche por lo que se recomienda precaución en el resto de la red vial fundamental.